La naturaleza se diría que se vuelve artística con el aislamiento. En un territorio limitado, aislado por el océano, se pueden dar siete variedades morfológicas de una misma especie. Como si cada sucedido de la isla de Gran Canaria hubiera dado una variedad distinta de un reptil que se esconde bajo las piedras y que cabe en una mano. La lisa Gran Canaria o lisa variable, que aquí tiene la cola tan azul que parece cubierta con las escamas de una mariposa. Pero esta misma especie varía en otros lugares de la misma isla, ya si hay lisas de espaldas clara u oscura, vientre gris y cuello naranja, de cola verde o de cola azul, como esta lisa variable de los barrancos del suroeste. Puede que el aislamiento sea una de las mayores fuerzas de especiación, que los seres más singulares de la Tierra provengan como las obras de arte de la verdad en soledad.